Bienvenidos a un nuevo resumen de las noticias de la Universidad, vamos a ir a ver los títulos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estuvieron muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros nos representamos acá a la Casa del Tango. Que el director es Alberto Alba. Nosotros somos profesores que damos talleres por toda la ciudad de La Plata y alrededor. Y nada, y la idea es difundir el folclore, que la gente se acerque, que aprendan, se diviertan y bueno, y generar un código de folclore en donde puedan ir a diferentes peñas y puedan bailar, disfrutar de lo que es este encuentro que nosotros decimos de la danza. Es acá en el patio del rectorado, pero no es exclusivo para las personas que forman parte de la universidad, cualquiera puede venir, ¿verdad? Sí, es abierto a la comunidad, es una actividad gratuita, así que hay que aprovechar. Y la idea es que bueno, traigan a todos, somos varios docentes, así que podemos estar focalizados en distintas áreas. Lo primero que tienen que llegar es venir, anotarse, nos dejan su número de teléfono, nombre y apellido y una vez que hacemos una pequeña reunión, antes de comenzar la clase, explicamos lo que vamos a hacer y bueno, y ahí comenzamos. El nivel que puede ser es avanzado o nivel intermedio, como también principiante, estamos abiertos a todas las posibilidades de que la gente pueda venir y explorar y participar, exacto. Estamos los lunes a las 18.30 horas hasta las 20.15 horas, así que bueno, de acá hasta diciembre. ¿Todos los lunes los pueden encontrar acá en el patio del rectorado? Sí, nos vamos a encontrar acá y bueno, siempre lleguen un ratito antes, vengan que se con ropa cómoda. Para contactarte con nosotros, nos puedes mandar un mensaje privado a nuestro Facebook, TV Universidad. La carrera esta estamos muy contentos porque, en principio, porque es una oferta única en la provincia de Buenos Aires de educación pública y gratuita, que es lo que propone la universidad, y nosotros somos afines a esa propuesta. Y es un trayecto que comienza, en principio, con el título de fonaudiólogo que da la provincia de Buenos Aires, en una carrera donde también participamos de un cambio de plan. El plan también es nuevo, es un plan desde hace dos años, y ese plan dura cuatro años. Y luego que te recibís de fonaudiólogo, haces la articulación con la universidad y ahí articulas para el título de licenciado. Es una articulación con la Facultad de Trabajo Social. En el 2017, es decir, en este ciclo lectivo, estamos muy contentos por eso, es abierto para cualquier fonaudiólogo, es decir, cualquier persona que tenga el título de fonaudiólogo de orden terciario superior de la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito de alcance que tienen los institutos superiores y la universidad también. Así que, bueno, es para todos los fonaudiólogos, pueden licenciarse. Entonces, tenemos un trayecto de cinco años con un título de licenciado de la universidad, donde todo el trayecto es una oferta de la educación pública, de la provincia y de la universidad. Yo también pertenezco al Colegio de Fonoaudiólogos, la Regional de La Plata, y es un anhelo y un pedido y una demanda de los profesionales de la provincia y de La Plata, particularmente desde hace un montón de tiempo. Dejamos de lado las noticias para mostrarte algunas curiosidades. Fijate si sabías esto. ¡Gracias! Fijate si sabías esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Y ahora llegó el momento de distendernos un poco para poder escuchar muy buena música en uno de nuestros recreos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Gracias.